Pero es que cuando me toca contra él, todo el mundo piensa que a mí me va a ir mal Y no sabe, sí, es verdad Un poquito de silencio, qué pena mi gente No la vamos a coger con ella, ni la vamos a culpar tampoco, my friends No Porque estamos claros que cuando uno tiene un ídolo, no le gusta verlo perder No Es más Las barras de ahorita de loquillo fueron un cero Eso estuvo de diez Deberías de bajarte y ella venir a dar la cara por él ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bala, Jaúl! Silencio, silencio Baja del balcón, Rapunzel Que te doy mi poesía y mi susurro Solo que este príncipe hoy no vino en un corcel Hoy vino montado en un burro ¡Ay! ¿Dónde está la pantera? ¿Dónde están las agallas? Si hasta una muchacha entre el público le paró la puta batalla ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.